No es una intensa neblina natural. Se trata de una impresionante y pesada capa de contaminación en Tianjin, norte de China, y que desató una alerta meteorológica naranja. De acuerdo con el gobierno local, hay una severa contaminación registrada en muchos puntos de vigilancia. El trabajo y la vida de las personas se han visto afectadas seriamente. Mi respiración es muy difícil cuando salgo a trabajar. Tengo faringitis recurrente. Me siento muy estresada. Ahora hay una visibilidad muy baja y debo conducir mi auto muy despacio. Es muy peligroso. El jardín de niños tiene que detener todas las actividades al aire libre debido a la contaminación. Y mi hijo se queda solo en casa y no puede salir. El gobierno local ha adoptado muchas medidas para mejorar la mala situación ambiental, a través del control de humo, de las carreteras y el apagado de la construcción de la limpieza, limitando también la producción de empresas y así sucesivamente. Con información de la oficina en Tianjin, China, Noticias Xinhua.